Básicamente lo que aquí nosotros pescamos en la costa, pues todo se reproduce en los manglares. Es súper importante conservar los manglares porque sabemos que retienen mucho carbono, que nos ayuda a controlar la contaminación del mundo, nos protege de los huracanes y también nos ayudan al tema de anidamiento. Por ejemplo, ahorita como el flamenco, que tenemos el anidamiento más grande de la península, son cosas que son increíbles y si no tuvieron los manglares, pues simplemente no se dan este tipo de procesos. Yo soy pescador desde niño y ahora estamos como guía comunitario, emprendiendo el tema del turismo comunitario y trabajando también en temas de conservación y restauración. He encontrado una gran pasión en lo que estamos haciendo al poder nosotros contribuir a que se restaure. Mi comunidad depende de este ecosistema. Nosotros empezamos con el tema de canales, de Sassolven, que también es súper importante para mantener el flujo de nuestros canales. La recolección de plantas, que esa la hacemos en conjunto también con las compañeras. Es un equipo mixto, vigilancia comunitaria. Desde que empezamos a trabajar con riesgo, pudimos abarcar más polígonos, tener mejor equipo, tener más participación de la comunidad y capacitarnos, poder fortalecer los conocimientos. Es lo que estamos promoviendo, el legado. Queremos dejar a nuestros hijos que puedan hacer ese aprovechamiento, puedan generar economía solidaria aquí en la comunidad. Las nuevas generaciones están integrando a los temas de conservación, restauración. Están involucrados en la radio comunitaria, que eso también nos da mucho orgullo, porque son los promotores para la conservación de nuestra comunidad. 91.1 FM, la arena calvírica. Son aproximadamente las 2.18 horas. Me llamo Israel Marnarváez y soy el guardián de los manilares. Gracias por ver el video.